... Eso nos perjudica a todos. Entonces, a la corte, tenemos que saber cómo se convierte en este país, en este momento que estamos... ...en las personas, ¿verdad? Porque decir Honduras suena... Porque por eso es el voto, ¿no? Para eso es... Nuestras conciencias, ilumine nuestras mentes, nos dé sabiduría. ¡Llevo, levo, 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 levo. Es muy importante. Cuando hay disputas legales, como la que tenemos hoy, de legitimidades, hay algo que nadie puede cuestionar y es cuando el pueblo va a las urnas y dice, mire, este es el presidente. ¡Viva los niños y las niñas! ¡Viva los niños! ¡Varán! ¡Viva los niños y las niñas! ¡Viva los niños y las niñas! ¿Qué tal están? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. El señor Insursa tiene mucha mala fe contra mi país, lo ha demostrado con hechos y él continúa haciéndolo, pero el resto tengo yo mucha confianza que pueden cambiar de modo de parecer. Yo siento que Estados Unidos va a desarrollar un papel protagónico en el liderazgo de esta situación. Estoy rezando. No poder garantizar a la población absoluta que vamos a unas elecciones tranquilas y en paz también me causa angustia. El escuchar los tambores de guerra de la embajada del Brasil hacia el pueblo hondureño y hacia el mundo entero también me causa angustia. Como incluso me causa angustia que este señor esté ahí, esté ahí detenido, porque yo trabajé por él cuando él era demócrata, cuando él creía en la democracia de los países, cuando él creía en su partido liberal. Yo trabajé para llevarlo a este presidente. ¿Qué fueron las negociaciones con usted? Él te dijo que los Estados Unidos...